La familia de Manuel Moral ha perdido la vivienda en la que habían depositado el esfuerzo de toda una vida. Su casa, construida hace cuatro años, estaba asentada a más de 200 metros del cauce del río Guadajoz, una afluente del río Guadalquivir, a su paso por la farcelación hasta la lluvia de Torres Cabrera. Sin embargo, desde el invierno pasado, las fuertes lluvias y la crecida del río hizo que poco a poco las aguas se fuesen acercando a su casa, hasta tal punto que días atrás el cauce llegó a la misma puerta, afectando a los cimientos del inmueble. La vivienda se ha inclinado y ha quedado suspendida hacia adelante. Lo han perdido todo. Ahora están pendientes de que el seguro cubra todos los daños. Se ha tirado un año el río, dando, 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 cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que se ha llevado la casa. Y aquí nos hemos quedado sin casa y sin la mitad de la finca. Todo se lo ha llevado al río. La familia de momento vive de alquiler en Córdoba, pero ya se han resignado a no volver al que ha sido su hogar en los últimos cuatro años. Allí solo van a mantener su explotación ganadera siempre y cuando las aguas del río se lo permitan.